¡Hola Pipis! ¿Cómo andan amichas? Bienvenidas a un nuevo Pipis al Rescate. Este Pipis al Rescate me hace acordar mucho a los comienzos de la Pipi Comunidad porque después todo se fue, todo se fue volviendo cada vez más turbina pero al principio teníamos muchos Pipis al Rescate ¿Al rescates? ¿Está bien dicho? No sé pero más relacionados a estas temáticas que a mí me gustan no quiero que perdamos, no quiero que perdamos las bases aunque por ahí ya nos parezca quizás como que ya hemos pasado por esas situaciones para mí está bueno porque la Pipi Comunidad se renueva constantemente y está bueno que abarquemos todos los quilombos, ¿viste? A mí me encantan los quilombos, pueden ser quilombos más chiquitos, quilombos más grandes cosas bien turbias como el notibarrio de ayer, por ejemplo, que se recotra repicó o cosas más de la vida cotidiana todos los problemillas para mí son válidos, cualquier chisme me sirve antes de empezar, como siempre ya lo saben, se suscriben, activan la campana, ponen like comenta, comparte, movemos el video, algoritmo, algoritmo y toda esa bergamota y arrancamos, dale Hola Fia, hola Pipis hermosas antes que nada no se olviden de poner me gusta, mover el algoritmo, avisame si lo lees sí amor, todo sí vengo con un Pipis al rescate dice quizás no es la gran cosa, pero tengo un re mambo en la cabeza soy Leila, guiño guiño tengo 21 años y soy una Pipi nueva mi amor, te quiero, bienvenida te conocí gracias a una gran amiga mía le vamos a poner Pilar gracias Pilar, te quiero amor gracias ¿por qué se ponía tan sensible? gracias Pilar, te amo gracias menos señora, menos disculpen, estoy sensible porque este fin de semana falta poco, estamos en cuenta regresiva es la Pipi Fest entonces, yo ya estoy a un level que quiero llorar, quiero llorar ya estoy, estoy en esa etapa ahora estoy en la etapa en la que todo me emociona ¿entendés? como me mandan un mensaje y si yo tengo que ya tengo mi entrada y yo soy esto, disculpen paso por 47.000 estados a la semana mañana veremos con cuál aparezco, ¿eh? bueno todo comienza en julio aproximadamente del 2022 yo 19 con mi separación de una relación bastante dolorosa un padre con una enfermedad complicadísima un profesor que me tenía de punto en la universidad y me hacía imposible pasar de año por el tema de las correlatividades y más cosas que me tenían muy mal por todos lados ok, estabas en una racha pésima, digámoslo en ese contexto se acerca a mí Pablo misma edad que yo ya éramos amigos de la secundaria pero nunca tan cercanos la cuestión es que él me ayudó con todo y siempre estuvo ahí para mí apoyándome y ayudándome a avanzar yo ya quiero decir cosas pero voy a esperar, voy a esperar comenzó el amor y nos pusimos de novios en febrero 2023 todo era muy lindo hasta que yo empecé a avanzar con mi vida mi papá mejoró le hice frente a mi profesor entre paréntesis pone larga historia pero me alegro amor me alegro que te hayas podido plantar comencé a tener amigas y básicamente mi vida mejoró en todo Pablo, por su parte no avanzaba en su carrera no buscaba trabajo siempre veía el vaso medio vacío cuando se peleaba con alguien o estaba de mal humor me contestaba mal a mí empezó a dejar de lado los lindos gestos hacia mí etc. sin embargo, pone entre paréntesis yo no veía eso paralelamente empezamos a ir a un club a jugar volei mixto ambos jugábamos de más chicos y luego regresamos al ámbito y ahí conocimos a Pilar mi amiga Pipi Pilar te amo mentira, perdón, disculpen ya vuelvo y a su pareja Elías Elías te amo ¿por qué estaba tan sensible señora? cálmese nos hicimos de unidos los cuatro dice participábamos en sorteos no, en torneos perdón, la dilexia en torneos disculpen viajábamos salíamos etc. mi amistad con Pilar fue instant ¿en qué? ¿en cuánto? fue intensificándose al pasar tanto tiempo los cuatro juntos ella notó las red flags de Pablo Pilar te amo gracias esas son las amigas Pilar vamos Pipi tenía que ser orgullosa estoy y luego de un tiempo cuando esos comportamientos de Pablo se intensificaron Pilar Pilar te amo preocupada por mí me hizo notar esas cuestiones porque el actuar de mi novio me hacía muy mal Pilar te amo ¿cuántas veces lo dije ya en este video? no sé la realidad dice la Pipi es que llegó un punto en el que eran más las cosas malas que buenas entre Pablo y yo así que lo hablamos y le he dado varias oportunidades te cuento sí amor soy todo a oídos él me hizo sentir muy mal en mi cumpleaños red flag te caga los cumpleaños ya sabes el manual del tóxico amor primer ítem te caga tu cumpleaños olvídate es así nos pasó a todas gordi lo firmo donde sea no tengo ni una duda yo me fumé un porro con mis amigos y él me dijo que estaba decepcionado de mí en pleno festejo para Pablo para un poco ridículo además si tenés algo que decir porque de verdad te preocupa que me parece válido y está muy bien no es el momento rey se habla después eso si de verdad te importa la Pipi si de verdad te importa tu pareja lo hablás en otro momento tranquilos en un cafecito de por medio mira tengo que hablar con vos estoy preocupado por este tema quiero lo mejor para vos no hay en el medio del cumpleaños delante de todo denigrándola además no le podés decir estoy decepcionado para Pablo quién sos la verdad que nosotras no estamos decepcionadas de vos Pablo porque no esperábamos nada perdón pero ya ahí yo estoy con Pilar yo Pilar mi mejor amicha Pilar me arruinó también un viaje que habíamos hecho los cuatro el item 2 son las vacaciones olvídate que habíamos hecho los cuatro para jugar dice con sus actitudes de no me gusta algo y me enojo con todo el mundo ay que pendejo caprichoso no me lo banco no no ya no me lo banco te digo la verdad y le di otra oportunidad más o por ejemplo cuando viajo sola me hace sentir mal y busca echarme la culpa de que se siente mal porque me fui y me extraña no para amor te está re manipulando te está haciendo la psicóloga para un poco en vez de decirte amor pasala lindo en tu super viaje que no se quede te hace sentir mal porque él te extraña podría tomar ese extrañar como algo positivo también te lo digo yo que mi novio se la pasa de viaje y jamás jamás como el meme del gatito jamás lo voy a toxiquear de esa manera por supuesto que lo extraño pero no le voy a cagar el viaje haciéndome la víctima de lo mal que estoy yo de que él se fue lejos me parece un poco tóxico lo que está haciendo este chico contigo amor perdoname que te lo diga pero es lo que pienso así con un par de cosas más y yo le seguí dando oportunidades quiero aclarar dice la pipi que siempre que le marqué las cosas él se ponía en el lugar de te mereces a alguien mucho mejor que yo soy una basura perdón me merezco todo lo malo ya me agoté no 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 te merezco te juro que también está dentro del manual del tóxico amor esto ay boda tiene todas las fichas bingo cartón lleno ya está a mí realmente me cuesta marcar límites y si los marco siento que los cumple por un pequeño tiempo y luego sigue siendo como antes desatento conmigo y con sus amigos pesimista y fanático del papel de víctima mi pipi es al rescate consiste en le doy una última oportunidad cuando es la última amor cuando cuantas veces dijiste es la última viste que eso también te parece la relación tú que si no esta vez esta es la última y esta vez va a funcionar 77 veces lo decís siempre sigue igual está todo perdido pregunta la pipi mi corazón me pide que le dé una oportunidad más mi cerebro me pide que salga de esa relación la triple c amor tiene que estar alineada cabeza corazón coño te pido por favor me quedaron situaciones y actitudes feas por su parte en el tintero o el hecho de que actualmente no tengo admiración por él llevamos un año y un par de meses juntos amor para mí vos te querés separar lo que pasa que obviamente que tu corazón ponele si es que existiera esa figura porque las emociones están en el cerebro perdón re fría lo que estoy diciendo quizás lo que no querés es el dolor que representa una separación un duelo y toda la pelota que nadie quiere pasar por esa situación más vale es una paja absoluta pero necesaria para mí que vos te querés separar tengo ese presentimiento y si te querés separar separate gordi hacé lo que se te cante el culo tenés 21 la vida se te acomodó linda pasaste por una racha de mierda ahora estás en un buen momento escúchame que nos vamos a quedar atadas a qué a son de qué pa' qué te está preguntando el universo pa' qué nada esa es mi opinión amor distinto sería si él está en un momento como digamos como esto de que se hace mucho la víctima de que te tira todas estas cositas pesimistas de que después viene con el no te merezco pero te hace sentir mal y te caga todos los eventos importantes en tu vida muy de tóxico yo se lo podría llegar a intentar entender si él estuviera en alguna situación de salud mental tipo un cuadro medio de depre o una cosa así que vos decís bueno te voy a bancar en esta pero si el chabón es así bola reina porque ay qué feo y otra cosa que quiero decir que le iba a decir antes y me la guardé y ahora casi me la olvido por eso siempre interrumpo porque después si no retengo en el cerebro la información y se me olvida él te conoció de una manera es lo que me dijo a mí una amiga con un ex novio dijo él te conoció cuando vos estabas triste y se enamoró de vos de tu versión triste no te conocía realmente como eras como sos vos cuando estás bien sos chispita sos esto sos lo otro sentí algo de eso acá porque yo comparo mi vida con todo viste como soy pero sentí como algo de eso como que él te conoció en un re mal momento y te contuvo porque quizás le gustó eso de vos que estabas mal más si él viene como en este cuadro a hacerse la víctima por todo como qué pasa ahora que estás bien se pone fastidioso llévala pensala después me contás quiero saber qué opinan los pipis igual dice espero que seáis entendido que no haya sido aburrido y me puedan dar su opinión no para mí aburrido no es yo podría hablar 40 minutos más de este tema te soy sincera les mando un beso y gracias por esta comunidad tan hermosa gracias a vos mi amor por estar contándonos tu historia yo ya dije lo que opino quiero saber qué opinan las pipis y bueno después contanos mantenernos yo necesito que se actualicen los pipis al rescate porque si no me pregunto después qué pasó se habrá separado o no se habrá separado lo charló le dio una oportunidad que hizo el chico se hizo la víctima le va a jagar el cumpleaños de este año también ¿cuáles son cosas que yo me quedo pensando siempre? debería encontrar algún software para que yo pueda como porque después se me pierden los mails no lo vuelvo a encontrar como para después ir a preguntarte como hola ¿qué tal? actualización de tu pipis al rescate como que quiero montar algún tipo de sistema tecnológico que me pueda permitir hacer un seguimiento del chisme porque lo puedo si no yo después me quedo pensando cómo siguió la historia ¿entendés? díganme si les pasa eso contratemos un programador algo alguien que nos haga una máquina una intranet de la pipi comunidad algo estoy re loca así disculpen bueno pipis esto ha sido todo las leo en los comentarios las amo con todo el cora y nos vemos mañana adiosito